Música Mi gente le habla Lito MC Cassidy, se adora a la gente de Norte Urbano, de parte de Lito MC Cassidy, la república baby, mantente aquí ya tu sabes, pegao, hack shit baby. Eh para Norte Urbano, es contigo que sigue representando, Real Latino Fest en la casa, vaya. Bueno ya tu sabes, un saludo especial para la gente de Norte Urbano, que es lo que es hermano, he citado todo a la gente para Real Latino Fest, el sábado 9 de junio, impelable, para venezolano. Tomar la decisión de ser parte, no solamente protagónica de la tarima, de las luces, de los aplausos, sino también de la organización, ¿no? Creo que más bien, lo que hace falta, son personas, dentro del hip-hop, que lo entienden, lo comprenden, lo conocen, y hacen parte integral de él, y digan, bueno, como contribuízo de Plata Latino Fest, bueno, yo voy a hacer enciclopedia Fest, para darle publicidad a mi nombre, y además darle publicidad, y darme cabida a una cantidad artista nuevo dentro del movimiento del hip-hop, ¿no? Creo que se puede ver que hay como yo exactamente, y que proclive de otra manera que la gente, que tiene las herramientas hacerlo, ¿no? Bueno, esto lo estoy tomando como de experiencia vivida, cuando fui a lo de España, y todo el tema de los gallos, tuve la oportunidad de ir ocho meses, y lo que vi, fue, lo que me quedó de esa experiencia, fue, que pensaba dentro de mí, esto es Venezuela en cinco o diez años, porque los eventos del hip-hop nos hacían raperos, ¿no? Los hacían raperos, porque toda la iniciativa tiene que ser tomada por nosotros, un par de jugadores que no te digan, así está la brutal, que las empresas grandotas, que hacen movimientos aquí, las que están internacionales, bla, 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 decidían hacer conciertos del hip-hop, pero, ¿para qué esperar que eso pase? Vamos a agarrar a nosotros, que nos conocemos la movida, que seamos con mujeres, y vamos a hacerlo. Ellos ahorita que se la agresen. Aquí no tienen que competirlo. ¡Aquí no tienen que competirlo! También hace falta tiempo. Tiempo. Hay que tener paciencia. Tienes paciencia. O sea, porque las cosas están pasando. Hace, hace, hace tiempo, eh, había muchos MC, no había público. Después había MC público y, había discos, pero no había diseñadores. Habían diseñadores, ahorita no había fotógrafos. Después no había gente que hiciera videos. Después no había, o sea, y todavía evolucionamos. Entonces yo creo que lo único que hace falta para el crecimiento es tiempo y paciencia. Todo está caminando. Lo que hay es que tener paciencia, lo que está haciendo. La palabra de Alfredo, el tiempo de Dios es perfecto. Dar aplauso para Alfredo, ¿no? Yo creo que la República marca como una especie de quiebre en su carrera, ¿no? Hay como un lito antes de la República y un lito después de la República. Me gustaría que me dijeras si eso es así. Y específicamente en el caso del rap venezolano, ¿cómo veía, Lito, el rap venezolano antes de la República y después de la República? Un antes y un después en tu carrera. Lo que pasa es que antes yo no tenía la autoridad sobre lo que yo hacía ya que era de izquierda. Yo podía tener un sueño, pero el sueño va de la mano por la madurez. ¿Tú me entiendes? Yo podía pensar muchas cosas y ninguna se realizaba. Ahora, que el tiempo ha pasado y cada cosa que hago, yo soy el que tomo las decisiones. Pero ahora yo puedo tomar otras decisiones que no tan solo me beneficien a mí, sino que beneficien a otros compañeros. Porque yo ayudo a la amiga Habana, ayudo a los otros muchachos. Me ayudo a mí mismo. Porque si mi Habana tiene la oportunidad de representar su música en otro lado, quizás de aquí a cinco años yo quiera cantar y ese lugar mi Habana lo hizo más fuerte. Y quizás dicen, mira, ¿quién es este? Vamos a escuchar la oportunidad de escuchar mi música. Así que la República viene de la mano con la madurez que tengo ahora en la música. Era vital. ¿Cómo entender? Era algo que iba a pasar, pero nunca pensé que iba a pasar de esta manera, donde otros compañeros han visto la visión y están aportando para el fortalecimiento no tan solo del G-Pub en sus países, sino el G-Pub de otros países para fortalecer el movimiento latino. Porque una de las cosas muy importantes, y quisiera que me entiendas, es que a veces yo me siento, ¿sabes? Como, por ponerlo de ejemplo, ¿sabes? Como los vampiros que supuestamente duran una eternidad. Y está este vampiro, ponte Drácula, en este caso soy yo un poco más duro. Pero tú tienes el vampiro y ha visto cómo ha ido evolucionando en diferentes tiempos. En mi caso, yo estoy viendo algo que está pasando aquí, que yo lo he visto en otro lugar, he estado así mismo sentado y viendo esta misma emoción que sienten todos ustedes. Pero también he visto, a los dos años, quizás sube uno. Uno de los que está aquí es el que se pega, el que logra es grande. Y lo que dice Villavana, de decir, pero ¿cómo que los empresarios no nos apoyan a nosotros? Pero hay otro empresario en otro país que le está pagando tanto bolívares, que quizás le está reclamando para su país. En otro país, quizás se lo están pagando en México, quizás en España, ¿tú entiendes? Pero no se trata de ese solo cantante que logre eso. Se trata de crear una plataforma para que todos los que están luchando hoy puedan disfrutar de eso. No solamente uno, sino que todos. Y por eso es que me está intrigante verlos a todos con el ánimo. Pero lo único faltante que no veo y no escucho es cómo vamos a unirnos, no para criticarnos y decir quién es el mejor, sino para fortalecer, para que esto no lo escuche Venezuela, para que esto lo escuche Puerto Rico, lo escuche Estados Unidos, los venezolanos que están en Estados Unidos, no tan solo eso, los salvadoreños. No se trata del hip hop venezolano. Ya eso pasó hace tiempo. Se trata de que ustedes son el portavoz del hip hop mundial. Ahora mismo hay cámaras, hay videos. Lo que ustedes posteen no lo va a ver Venezuela solamente. Lo va a ver el mundo entero. Así que a veces uno tiene que ser responsable al saber que cuando él diga algo va a estar otro de otro país que te puede trancar la puerta y decir, ¿qué? Así él piensa. Pues si él piensa así, su hip hop tampoco me gusta. Y el hip hop es hip hop en Venezuela y en todos los países. Quizás con una cultura diferente. Pero sigue siendo jespa. Así que por eso es que tenemos que lucharlo. Mantener esa línea. Aquí yo he visto en un evento que están así los mismos rapazes. Exacto. No te aplaudes por el ego de que dejo de ser más hombre porque tú sabes que me encanta a mí. Escucharte a ti, al prieto, al otro, a papá y todo. Y apoyarlo y gritar. Y la gente dice, mira cómo aquí se dice jalar bola. Allá no sé. Mira cómo le jala bola que uno lo está apoyando. No. La gente tiene que darse cuenta que el venezolano hay que apoyarlo. No solo este evento que está haciendo Cotur es importantísimo. Pero yo sé que muchos colegas deben estar diciendo. Porque yo no estoy ahí. Yo debería estar ahí. No te tocó este año. Mala suerte por ti de verdad. Pero apoya a los que van a estar. A lo mejor el año que viene vas a estar tú. Y ojalá que no estemos ninguno de nosotros el año que viene. Que estén millones de grupos que empiezan. Como los Guarados, soy de Nike, lo nombraste. Y mi escro. Y ya todos estén en el cartel. Y nosotros viendo y apoyándolo. Yo no sé lo demás. Pero yo sí voy a apoyar el rap venezolano. Alante. Y yo no lo puedo hacer. Mi pregunta es para el escro. Que es el representante. O sea, sabemos que hay personas. Hay exponentes nacionales e internacionales. Sabemos que están fijadas desde muchos años. Haciendo rap. Y defendiendo la cultura. ¿Qué punto de vista o cómo se siente el croc? De tener no tantos años. Y ya pertenecer al rap latino feo. Bueno. Este. Mira, yo tengo muchas personas que están aquí. Pensando que yo tengo el rap latino. Quizás por favoritismo ecoturro. Quizás porque quizás tengo años rapeando. Y es mentira. Yo pienso que todas las personas. Que están en el rap latino feo. Porque se han ganado un puesto. Independientemente. Vente. Vente. No. Independientemente del. Tiempo que tengan las personas. Están en el rap latino feo. Porque se han ganado un puesto. Y. En este caso. Hablo por mí. Y por los guarados. Que en este caso. En ese player. Son por los únicos. Como quien decimos. Después lo has visto por todo. Y creo que. Todo es empeño. Sabes. Ser constante. Sabes que. Creando una competencia. Aunque sea mental. Porque cuando tú empiezas. Yo empecé escuchando el rap. Yo escuchaba. 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 En el trayectoria. Y iba a tener el rap latino. Cuando el rap latino. El pasado. Se vio que. Todos los artistas. Que se estaban presentando. Eran. Ya que. Tenían tiempo. Tenían empeño. Ya que. Tenían puesto. Tenían un nombre. Y bueno. Sin embargo. No le sigue echando. Le sigue echando. Hasta que. Recibimos la llamada. Con tu. Y bueno. Con orgullo. De hacer. Dice ahí. Como. Los guarados también. Y bueno. Echarle pa'lante. Que le venda. Como tiene que ser. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el mensaje. Principal. Que se busca. Para cada una. De las personas. Que asistan. Al rap latino. FES. La conexión. De los acentos. Borra. El mensaje. Ven. Escucha. Disfruta. Pásala bien. Relájate. Esto es rap latino. Entiendes. No te confundes. Esto es. Un rap. Por eso. No se llama. Rap venezolano. Por eso. No se llama. Rap de Caracas. O sea. El programa. Desde hace tres años. Se llama. Rap latino. La conexión. De los acentos. El primer año. Lo hicimos. Con puros artistas. Nacionales. Este año. Lo hicimos. Con nuestro primer artista. Internacional. Eh. La idea es que. Año tras año. Vaya creciendo. Año tras año. Salgan nuevos festivales. Y que. Invitemos. Y hay una conexión. Que latino. 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 El mensaje. El rap latino. Es que. Latinoamérica. Se convierta. En un país. Completo. De rap. Entiendes. Que podamos. Porque. Escuchemos. Rap palentino. Rap colombiano. Rap peruano. Y que eso. Es la conexión. De los acentos. Qué fue lo que. Motivó. A apoyar. Al talento. Emergente. En el rap latino. Radio. Y en el rap latino. Face. Y cuál es la importancia. De todo esto. Yo creo que. Es buscando. Crecimiento. Entiendes. Porque. Cuando tú tienes. Cuando tú aprendes a rap. Y sabes que haces una canción. Y plasmas tus letras. En una pista. Y eso llega. Y tiene un resultado. Ya tú sabes que tú. Con la palabra. Que la palabra. Es un armamento. Cuando te dan. Un espacio. En una emisora de radio. Sabes que tienes para. No. Dáticos. Individuales. Sino. Ponerla. Pistora con selector. Entiendes. Entonces. O en este caso. Pues la espírita. Mediante la. Es una metáfora urbana. Entonces. Esta metáfora urbana. Lo que te quiero decir. Es que. Si tú tienes. Ese. Espacio. Que te están ofreciendo. Para. Multiplicar. El mensaje. Y lo agarras. Solamente. Para ti. Para tus proyectos. Y para tus amigos. Estás siendo una mala persona. Estás siendo egoísta. Y va a hacer que tu género no crezca. En cambio. Que si tú. Haces. La. La división de radio latino. De hace tres años. La siguiente. Lunes. Talito. Emergente. Porque nadie lo sonaba. En ningún lado. Y no iban a sonar ningún lado. Y la experiencia que yo te comenté. De que yo diariamente. Voy a poner. Ocho temas. De ocho grupos diferentes. De que no han sonado nunca. Entiendes. Y que yo sé que si ellos se escuchan sonando en la mega. En rap latino. Ellos van a seguir creciendo. El martes. El martes. Viajando por latinoamérica. Donde pongo un tema de cada país de latinoamérica. El miércoles. Mixtape latino. Donde pongo los mejores temas de talento emergente. Mezclado con artistas internacionales. Entiendes. Un emergente. Con un representante de república dominicana. Un emergente. Mezclado con al prieto. Entonces ellos dicen. Mira. Si estoy en el mixtape. Como dice el croc. Entiendes. Estoy mezclado con estos panes. Que me tendo bien. Entiendes. Y el jueves. El concierto de cabina. Para que la gente los escuche en directo. Que mucha gente me dicen. Porque yo no he ido a concierto de cabina. Mira. Los que van a concierto de cabina. Mira que ellos son los raperos un poco. Que tienen discos. Que tienen más trayectores. ¿Sabes? Entonces. Hay espacio para todo. Y los viernes. En las entrevistas con Legaflow. Entonces. Si tu tienes esa receta. Durante tres años. Trabajando. Y trabajando. Y me. Sabes. Poniéndole ahí ese esfuerzo. Lo. Lo más seguro. Es que tres años después. El jueves. El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. Ahí sí existe para ti un mesías. Cuando bien te sientes. Ni lo recuerdas. Seguramente eres el falso apóstol. Que recarnó estos días. La vida mía. Ve distinta. Va la tuya. Pero tal vez soy un ángel. O un demonio. Que hace que versos influyan. La vida mía. La vida mía es distinta. Ven en torno y en tinta. Y sin tanta pinta. Hago que tu alma se instruya. Sin aleluya. Sin cantos hacia la brisa. Sin creerme más que otro. Sin obligarte a una premisa. Al final seremos polvo ceniza. Y se te olvidará este canto. Como una oración después de misa. Sonrisa. Fría. Mi mente. Fría. Por no saber en el ayer lo que mañana pasaría. Hago con mensaje caligrafía. Pero no sirve de nada. A mi alrededor sigue con mente vacía. Igual persisto. Insisto. No desisto. Y me visto en un espejo con rasgo de Cristo. Escritos no matan tiempo. Con versos cortos. Ve que el tiempo que termina matándonos a nosotros. Es tiempo. Tiempo de cambio para la vida. Es tiempo. Sobre un paper que la vida decida. Es tiempo de que este tiempo no se os pasa el tiempo. Son verdades. Discúlpame por todas las heridas. Es tiempo. Tiempo de cambio para la vida. Es tiempo. Sobre un paper que la vida decida. Es tiempo de que este tiempo no se os pasa el tiempo. Son verdades. Discúlpame por todas las heridas. Wow. Estoy harto de escritos belicosos. Casi ni escucho rap. Prefiero un espacio silencioso. Donde con lentes escribo versos tormentosos. Con formula de aumento igual veo el mundo borroso. Es hora de que mi rap origine obra benéfica. Llega a tu oído. Mi dejes sustancias antisépticas. No tengo técnica de composición. Estudié musica. Toco mi corazón y nace una canción. Mi son. Tu hombro cargaba arrepentimiento. Por eso el tiempo para muchos es un tormento. Es un guepardo. Cuando sientes tu estado contento. Pero lamentablemente pereza en tu sufrimiento. Esto es un software el cual está lleno de virtud. Instálalo sin miedo con actitud. Dale al setu. No es que cambie va el mundo con letras de juventud. La idea es que pienses en ti. Comienza va a cambiar tu. Maldigo va quien me ofreció drogas sin conocerme. A ese mismo que ya basta ni me saludaba al verme. Todo drogado cantando y que rap consiente. Sucio mensaje en realidad. ¿Quién lo entiende men? Que Kronosi es un rapero orgulloso. De esos que para tu rap moda ves algo tedioso. Un ruido molestoso. Fuego en tu libro silencioso que por serlo no deja de ser peligro. Más de uno se hace el ciego o alimenta su ego. Yo trato de dar un mensaje día a día al menos. Pensamientos drenos se aman los jovenos. Solo quiero recordar que un día más es un día menos. Despertemos de los signos interrogativos. Yo sé que eres capaz de ser más pensativo. Soy un pulle con música lógica. Porque en realidad vine a hacer rap. No vine a hacer amigos. Es tiempo. Tiempo de cambio para la vida. Es tiempo. Sobre un paper que la pidecida. Es tiempo de que este tiempo nos chopa a tiempo. Son verdades discúlpame por toda la querida. Es tiempo. Tiempo de cambio para la vida. Es tiempo. Sobre un paper que la pidecida. Es tiempo de que este tiempo nos chopa a tiempo. Son verdades discúlpame por toda la querida. Es tiempo de que abras tu mente. De dejar fluir a la verdad. Sobre esta superficie. Es tiempo. Y la vida es una sola. O al menos yo a estas alturas. No me acuerdo del anterior. No sé del mañana. Teno. Teno. Woh. Teno. Aquí estudio. Teno. Y así fluyo. Teno. 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 La querida amor